y si bueno que onda como están amigos y tú bienvenidos a la simulación de resultados de lo que la liga mx 2017 y bueno señores hoy les traigo un súper encuentro entre los diablos rojos del toluca y santos laguna y buenos señores partidazo de cuartos de final y quiero decirle que este partido se llevará a cabo hoy 10 de mayo a 21 a 30 con el estadio corona señores por tal motivo bueno que creo que si el santos va a ser local pero bueno para que se pueda distinguir el partido y no vaya a haber ninguna clase de confusión señores y bueno señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online bien tened no te preocupes échale un vistazo a la descripción los cuales siempre te trato de dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas en vivo y a todo color señores bienvenido ya saben que el pretexto principal de la simulación de resultados es llegar a traerte los enlaces para que veas a tu equipo favorito en acción ya saben que yo no soy un experto pero soy una persona que me encanta lo que son los videojuegos y bueno estamos agarrando esto ahora si de hobby señores vamos a darle con todo esperemos poder adornar lo que es el gameplay lo que es el partido y bueno si te sirven los enlaces que es lo más seguro pues deja tu manita arriba ya que a veces cuesta trabajo conseguir los enlaces para que puedas apoyar a lo que es tu equipo favorito así es que señores no sean malos y bueno pues regalen ese like que ayuda que ayuda muchísimo a una persona con pocos suscriptores como yo y bueno pues no podemos dar a conocer tan rápido esos esos enlaces así es que bueno pues espero el enlace les haya servido y bueno pues vamos a darle con todo y a ver si sacamos un buen resultado que también ese es uno de los principales objetivos señor tratar de adornar un golecillo y bueno pues el día de hoy estamos jugando con el toluca porque porque bueno pues me gustó el toluca sinceramente ya saben que yo le voy a las chivas y bueno es el principal equipo que traemos traemos siguiendo en la liga mx pero bueno el día de hoy vamos a jugar con los diablos rojos del toluca y esperemos traer una suerte y meter un golecillo por qué hijos no vamos bien 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 ahí está ahí está y no puede ser que mala suerte señores que mala suerte mira no más exactamente ni con la mano logramos dar ese pinche pase quieren abrir esa defensa qué buen juego de tuque y tuque vámonos 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 híjole qué linda pelota pero se queda corta mira no más va a estar va a estar difícil el partido lo que estoy checando está muy movido y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente no 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 señores esto no tenía que haber empezado así miren miren el tremendo error saso que acabamos de cometer ni modo señores golazo cubrimos muy mal y ahora no nos toca más que tratar de remediar esto este este mal paso que acabamos de dar el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 toca y toca por los costados quieren buscar un espacio esto ya huele a uff una nueva atrapada más en las estadísticas la pelota que se escapa y se viene el tiro de quina ese centro al área va a generar una oportunidad uy no 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 lo aprovechamos para nada la pelota es la pelota que se va lateral rubén zambuesa está transitando bien 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 se van acercando bien una oportunidad clara miren miren no alcanzamos a a llegar a última hora el balón ok va de mano rubén zambuesa que parece le pegó con un huaracha el centro más fácil para el defensor aún da silva ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota mira nomás entra el jugador y quizá tenga una no nada 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 en el toqueteo de pelota quieren abrir espacio que metió el centro con una chancleta le pegó horrible ha llegado muy bien el defensor me ha caído un regalito con moño y todo al pie quizá por acá encuentre la oportunidad uy 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 no es buena rubén zambuesa antonio ríos mira porque te paras hijo sánchez todo pelota en la barrida transporta la pelota zona de ataque uy ahí en el área se armó la remambaramba más hasta con la mano están regalando el balón hoy Villafaña buena la entrada de la pelota sigue suelta lleva la pelota zona de peligro auche tiró el tag y ha perdido la pelota mira nomás no nos entendimos bien a este partido le están quedando tres minutos por jugar entra en zona de peligro auche hasta parece fácil con un arquero así que gran forma de alejar la pelota y le va a pegar ok tiro de esquina wow dice está alto está alto está alto no ya no ok bueno pues señores acaba lo que es el primer tiempo en contra del resultado y bueno señores pues vamos a tratar en este segundo tiempo por lograr ya coronar el golecito y lograr ese empate que la verdad el primer gol nos cayó muy mal la verdad estábamos muy mal parados y no hay más que llorar más que si no tratar de remediar ese resultado tan espantoso que acaba de pasar ahorita a ver qué pasa en el segundo tiempo yo tengo confianza en que vamos a meter gol bien estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero mira no más no 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 ese Julio Furch la verdad es que muy buen jugador aquí en el FIFA en la vida real también pero aquí como que está muy muy OP me ha tocado jugar con el Santos y la verdad se mueve se mueve chingón mira no más Ríos todo pelota en la barrida Sandoval brillante cambio de juego aquí puede haber una oportunidad ay no a ver creo que tenía más posibilidades con el tenía más posibilidades con la jugada creo que con este tiro Sánchez ha perdido la pelota Ríos y han perdido la pelota ahora Julio Furch se acerca zona de ataque con qué facilidad le sacó la pelota Antonio Ríos uy Sandoval de aquel más 30 minutos le queda en el partido vamos 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 si va a tener una para meter un centro que sirva es esto yo no más lo que intercepta bien el balón por el costado de la cancha va el disparo esa pelota rebota en la defensa no logran pasar bien la pelota lo va a empatar ahora que tremenda gerrada señores ni él tampoco creo porque realmente había sido un contragolpe espectacular donde el único que tenía que hacer es meterla adentro Fernando Uribe entra el jugador y quizá tenga una se le terminó el auche no señores el día de hoy no no traigo nada de suerte muy malo la verdad las jugadas que he hecho y el portaro nos ha adivinado todo claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Zambuesa se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego brillan de la pelota como pasan las líneas es una buena pelota el área en 20 minutos se termina todo interceptado justo a tiempo muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta el balón que queda suelto y no pierde y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar Mario esta es una una carrera de velocidad con la pelota como herramienta están corriendo esa pelota es para el arquero es fácil que le llego cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota si la equivocación ha sido mutua pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos se van acercando vino una oportunidad clara pudo hacer mucho más vamos 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 ok por lo menos conseguimos un tiro de esquina aunque no somos muy peligrosos ahí pero bueno hay que intentarlo defensor lleva la pelota a zona de peligro o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar muy pocos minutos para el final del partido quien quien bien bien ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota se acerca y crea peligro uuuh tremendo golazo señores se veía venir porque estamos no estamos haciendo prácticamente nada miren tremendo golazo señores por no hacer prácticamente nada miren uy no un visionario sacó el tiro se lo inventó esta pelota que se va por encima del travesaño atentos en la fila 78 esta pelota va en su dirección el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar se acerca zona de ataque tiro libre tiro libre que tiro esquina no está para nada con ese disparo que pedo quien fue ese tiro y bueno señores tremenda derrota esperemos a ver cómo se va a desarrollar desarrollar el partido en lo que es la vida real y bueno también en el partido de vuelta señores por lo tanto tremenda derrota por el Toluca señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos